Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo El árbitro consulta su cronómetro Juan Mata Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre Bien avanzando decidido Oportunidad de gol Golazo tremendo Este bien podría ser el gol de la victoria que tanto buscaban Sin duda pudo haber disparado desde más lejos Pero al final de cuentas prefirió meterse al área Y ya adentro no iba a fallar Este es el último cambio ¡Gracias!